Son las 7.45 minutos, se ha conocido en las últimas horas la captura de un líder social y defensor de derechos humanos en su finca ubicada en la vereda Plan Brisas de Agua Azul. Se trata de Miguel Yesid Daza. Precisamente la información la ha dado en su cuenta de Twitter la Corporación COSPAC, que es una organización defensora de derechos humanos, integrante del Congreso de los Pueblos. Saludamos a Fabián Laverde de COSPAC. Muy buenos días. Muy buenos días. Señor Laverde, ¿qué se conoce sobre la captura de este dirigente social del sector rural de Agua Azul? Bueno, la información que tenemos es una información muy general. Tenemos, digamos que por fuente directa de su familia y de líderes de la comunidad, que sobre las 4.30 de la mañana del día de hoy se presenta un allanamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta diligencia también tenía fines de captura y pues en medio de ese procedimiento entonces se materializa dicha orden. No conocemos en detalle aún cuáles son la imputación, sujeto pues de la captura. Estamos apenas avanzando en tratar de establecer comunicación a través de nuestros abogados con la Fiscalía General de la Nación. Sabemos que la captura se realiza en la finca de su propiedad, en la vereda Plambrisas del municipio de Agua Azul, Casanari. Sí, señor Laverde, ¿pero se conoce qué cargos le imputan a esta persona? ¿Por qué el allanamiento y por qué la captura? Como ya lo mencioné, no tenemos detalles aún de la imputación. Digamos que la familia se centró sobre todo a estar muy atentos de lo que ocurría en el procedimiento de allanamiento y pues hay que comprender que este tipo de situaciones también generan algunas, digamos, situaciones emocionales, genera algunos aspectos emocionales pues que generan lapsos en las personas que están presentes. Sin embargo, estamos atentos y estamos en la búsqueda, la comunicación con la Fiscalía para poder establecer estos elementos. Sí, lo que se conoce entonces es que hacia las 4 y 30 de la mañana, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta la finca de Miguel Yesid Daza, ubicada en la vereda Plambrisas, zona rural de Agua Azul, con un procedimiento de allanamiento e igualmente una orden de captura contra este líder social y defensor de derechos humanos. No se conoce cuáles serían los cargos o la motivación de esta diligencia de allanamiento y pues precisamente estamos a la expectativa de una información oficial de las autoridades. ¿Se conoce a dónde fue trasladado el señor Daza, don Fabio Laverde? Lo que nos informan sus familiares es que está siendo trasladado o fue trasladado hacia la ciudad de Yopal. Insisto, por la hora, digamos, de la diligencia, ha sido un poco difícil la comunicación. Lo cierto es que podemos decirles a ustedes que hemos establecido comunicación con la señora defensora regional del pueblo que está atenta a esta situación y, por supuesto, con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales un poco también para exigir que se mantengan todas las garantías procesales. Sí, señor Laverde, ¿se conoce sobre el trabajo social en la corporación COSPAC de Miguel Yesid Daza? ¿Se conoce de algún antecedente, de alguna protesta que de pronto hubiera podido originar esta decisión judicial? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de hechos recientes, digamos, de movilizaciones que se hayan promovido en esa región del municipio, del departamento de Casanare. Sin embargo, pues, es sabido de manera muy general que Miguel Daza es un líder social, que es defensor de derechos humanos, que es defensor ambiental, que, por supuesto, ha sido vocero de estas comunidades desde la Asociación de Deredas de la Ribera del Charte, que ha sido una persona, digamos, muy visible en temas de interlocución institucional, que, de hecho, él ha denunciado en otras ocasiones diferentes, digamos, violaciones a los derechos humanos y a las interacciones al derecho internacional humanitario. Y también es justo mencionar que, además, en diciembre del año pasado fue objeto de un reconocimiento por parte de la Gobernación de Casanare y de la Defensoría del Pueblo, justamente por su labor como defensor de derechos humanos y líderes sociales en el departamento de Casanare. Esa es una semblanza de Miguel Yesid Daza, el líder social que fue capturado esta mañana en un allanamiento a su finca en la vereda Pramprisas de Agua Azul. Precisamente el vocero de la Corporación Cospag, el Fabián Laverde, nos confirma esta información. Señor Laverde, muy amable, y estamos pendientes de conocer más detalles de qué fue lo que ocurrió en esta acción judicial. Muchísimas gracias a ustedes por el interés en cubrir esta situación, que, por supuesto, no deja de preocupar toda vez que no es un caso aislado a la persecución de líderes sociales y ambientales en el departamento y en el territorio nacional. Son las 7.51. Son las 7.51. Son las 7.51.